Hola transeúntes, bienvenidos a este update acerca de toda la situación que está pasando. Si recuerdan les comenté en el directo cuando les anuncié esta aventura que un suscriptor hondureño que vive aquí en Estados Unidos había pagado el viaje. Pagó por los boletos de avión, entonces como estaba hecha la reserva, aunque estaba a mi nombre, él la había pagado, le estaban cayendo las actualizaciones de parte de la aerolínea. Entonces al ver que la fecha se movió, se puso en contacto directamente conmigo, le expliqué cómo estaba la situación y todo, todo esto fue antes o mientras estaba subiendo el video, mejor dicho, el que vieron ayer. Y bueno, me dijo que no iba a dejarme dormir en el aeropuerto y que iba a hacerse cargo también del hotel de esta noche, o sea, demasiado agradecido yo, está lindísimo el hotel. Y bueno, yo ya había tenido la experiencia de dormir en el aeropuerto por diferentes razones en un par de ocasiones y bueno, no sé, no tenía miedo, no tenía preocupación. En este caso ya estaba, ya sabía más o menos a lo que iba a dormir allá, pero gracias por este gesto extra, además de todo lo que han hecho. Y bueno, pude dormir aquí, desayunar y todo, entonces ya estoy esperando a la persona que me hospedó aquí en Houston para poder movernos a hacer la prueba de antígenos. Entonces, que esperamos salga todo bien hoy, ya teniendo eso, se supone que no deben impedirme subirme al avión para irme a Honduras. Por otro lado, muchísimas gracias a todos y todas las que han estado comentando en el video anterior por su muestra de apoyo, por sus palabras de ánimo, por sus consejos también. Y créanme, lo repito, sí fue error mío creer solamente en lo que decía Página Migración Honduras y no consultar directamente con la aerolínea. Ese fue error mío, pero también la forma en que se me trató en Ventanilla no es la correcta ni la protocolaria. Así que sí voy a hacer un reporte a la aerolínea. Además de que no fue el primer incidente en esta semana con ellos en diferentes ciudades, pues me pasó malas experiencias con la aerolínea. Y no, no la recomiendo para nada. Eso sí, ténganlo por seguro. Evítense ese dolor de cabeza ustedes. Por lo demás les voy a estar diciendo todos los pasos. Cuando esté haciéndome la prueba de antígenos, después cuando ya esté en puerta nuevamente, esperemos que no pase nada extra. Y que hoy sí puedan dejarme irme a mi país. Bueno, continuamos. Ok, ya salimos Pinocho nuevamente. Pucha, demasiado agradecido con la gente que me recibió aquí, Pinocho incluido. No ha dormido nada Pinocho, pero aquí está acompañándome. Le tocó chambear ayer a la noche, como les dije. Bueno, ya me hice el examen de antígeno. En 30 minutos nos dan los resultados. Y ya, un solo para allá. Para que no haya ningún problema, ojalá. Ya Pinocho habló con la gente de la aerolínea también. Y me han estado ayudando Alicia Leal también. Muchísimas gracias por todo. Julito también. Yo, pucha, no tengo ni palabras para agradecerles a todos los que han estado pendientes. Y preocupándose por todo lo que ha estado pasando. Pero vamos muy bien, muy bien. Ya les cuento cómo salió el examen y todo. Bueno, transeúntes. Salió negativo el test. Ya estamos listos. Vamos de camino al aeropuerto para allá, pues, irnos. Ojalá que no haya problema. El check-in ya ahí, yo lo hago para que me den mis bases de abordar. Y ahora que revisen el trámite migratorio que ya se hizo. Y este resultado que es negativo. Pues yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, la próxima, pues, ya va a ser contándoles si me aprobaron todo o no. Y bueno, vamos con todo. Quiero agradecer a una suscriptora que me estuvo escribiendo todo este rato, desde anoche. Que se dio cuenta del caso. Ella está aquí en Estados Unidos también. Y, pues, fue ella la que me donó prácticamente el pago de esta prueba. Que al final conseguí una en $75 dólares. No la de $139. Consultando y todo. Al parecer, cuando sos visitante en este país. Puedes encontrar gratuitas. Pero si haces una cita de hoy en dos días, digamos. Y te la dan ese mismo día. Pero en más rato. Si es así de rápido. Sí hay que pagar. Lo bueno es que fueron $75 dólares en vez de $139. Que es lo que normalmente cobran en CVS las farmacias. Y, según me estaba escuchando. La farmacia del aeropuerto. Como ya estás ahí. Te cobra $200 dólares para dártela. Entonces, lo mejor fue esto. Y gracias por esa donación. Por estar pendientes. Así que gracias, Ali. Un abrazo. Hoy sí, transeúntes. Ya me revisaron los documentos. Está todo en orden. Presenté mi prueba de antígenos. Y todo bien. Aquí está. Le ponen dos estrellas a los pases de abordar. Significando que tiene los dos documentos que te piden inmigración a Honduras. El prechequeo, que lo volví a llenar. Y la prueba de COVID. Al menos el antígeno. Así. Voy para Honduras. Al fin. Al fin. Llego a San Pedro Sula hoy a medianoche. Y ya te voy al fin. Mañana jueves. Gracias por haberme acompañado en este. Uuuh. Así que aventura, desventura que salió en medio de todos los viajes. Pero como les digo, es algo normal también. Puede pasar en los viajes. Siempre pongamos atención. Y aunque no nos ocupemos. Aunque parezca que no nos ocupemos. Siempre tengamos el mejor todo a mano. Es lo que les puedo decir. Me atendió la misma muchacha. Pero la actitud totalmente diferente. Totalmente diferente. Muy amable. Me preguntó si no me había ido en la mañana. Porque recuerdan que me había programado el vuelo para la mañana. Le dije no. Porque no hay laboratorios abiertos a medianoche. Y bueno. No dijo nada más. Simplemente me revisó. Y perfecto. Así que hoy sí. Para Honduras. Gracias por ver esto. Voy a medio editar rapidito para subirlo. Y si ya lo están viendo es porque se pudo. Listo pues. Para Forlores Day y después para San Pedro. Pinocho, Julio, Ali. Gracias por ayudarme en esta última parte. Aquí. Daniel y Vanessa. En Honduras también. Wow. Gracias por todo ese acompañamiento. Y Evelyn. Gracias. Buena ver los videos. Ahí van a ir apareciendo todos. Hoy sí. Nos vemos.